hola cómo están super mamás chicas una mañana ajetreada pero ya ya ahorita todo todo está bien chicas decidí llevar a noa al pediatra porque ayer cuando llegó de la escuela me dijo que le dolió el oído entonces le di Tylenol y durmió muy bien hasta como las 4 de la mañana de hoy y bueno se despertó así con dolor de oído no estaba llorando ni nada porque yo siempre que escucho dolor de oído es como me acuerdo en mi niñez yo gritaba lloraba me revolcaba y yo no entiendo cómo es que yo llegaba hasta ese extremo entonces yo estaba nerviosa en la madrugada pero le di otra vez porque estábamos de madrugada le di buprofeno para el dolor también se durmió tranquilo gracias a dios pero hoy en la mañana lo noté rarito como que cuando comía le dolía y bueno le dije esa es que no eso no está bien así que vamos a ir al doctor al pediatra no ama ir a la escuela porque me dice mamá pero yo tengo que la escuela y voy a llegar tarde si voy al doctor y ahí ustedes saben los niños y sus cosas me agarré una cita gracias a dios temprano a las ocho y media fue mi cita así que no pudo ir a la escuela tranquilo obviamente la noticia fue infección al oído a los dos oídos tiene infección mi niño ahora tengo que ir a la farmacia esta mañana le di a comer a mis niños a jornadas y noa y yo no comí nada nada porque estaba preocupada decía cómo voy a hacer a qué hora voy a llegar a la cita y él no hay diciéndome que quiere ir a la escuela y yo no comí nada nada de nada hasta incluso pensé que no a no iba a ir a la escuela porque no sabía qué hora me iban a dar este la cita pero a las finales todo salió bien miren son las ocho horita y 55 de la mañana ahora tengo que hacer tiempo un rato aquí en la ciudad me contaron que acaban de abrir ayer este restaurante guata guata burger que ahora todos están emocionados pero acá hay desayuno vi que hay desayuno y voy a ver a ver qué tal está la verdad hoy me voy a dar un lujito chicas un lujito porque yo como el lunes a viernes trato de comer saludable chicas ahora más que nunca porque me he subido miren mis coches como me subió de peso tengo que comer algo porque me muero de hambre todos los días de lunes a viernes yo como con noa con jonás a las seis y media estamos comiendo seis y cuarenta más o menos terminamos a las siete de la mañana entonces mi cuerpo está acostumbrado a recibir comida traté de acostumbrarme mucho a comer temprano por mis hijos como que quería desayunar tener un tiempo con ellos desayunar juntos hace mucho tiempo muchos años agarré una hamburguesa de este restaurante fuera de mi ciudad y estaba muy grasoso como que le echaron mantequilla al pan y a mí no me gusta mucho así medio como pero vamos a ver cómo está ahora yo creo que hay que saber pedir me han contado por ahí también que hay buenas ensaladas miren súper mamás aquí está el desayuno yo pedí el breakfast bowl viene un biscuit papita bacon huevo y lo mejor café vamos a probar cómo está ese café dice que es colombiano ahí dice colombiano aquí les quería mostrar mejor no sé si a ustedes les gusta gravy esto era con gravy ya estoy aquí en el estacionamiento de walmart voy a recoger aquí en la farmacia de walmart una medicina es un antibiótico que no tiene que tomar por diez días chicas a las finales cuando estaba en el restaurante le mandé una foto a una amiga que siempre cada vez que salimos es para ir a comer y llegó así a los cinco minutos porque justo se iba a ir a trabajar y dijo no había desayunado así que vino a desayunar conmigo así rápido rapidito pero yo le decía algo a ella miren todos como chévere atiendo atendiendo pues a nosotros me ofrecieron a que votar a mi basura que más cafecito que quema ese papelito para que te limpies y todo así ellos todo porque está nuevo pero después uno hay que estar atrás de ellos dice mi amiga después como mcdonald's no sé si ustedes les ha topado con la gente que trabajan en mcdonald's a veces es de verdad digo wow hizo que yo no voy a pocas pocas veces yo ya estoy en casa chicas y voy a avanzar para cocinar una sopita para noa desde el martes que llegó a casa me preguntaba por una sopita siempre le digo sopa de mami sopa de mami y eso que antes no le gustaba a mi hijo cuando no empezó a comer cuando era chiquitín yo trataba siempre de darle comidas más sólidas y nunca la costumbre a comer sopa pero yo amaba la sopa entonces muchas veces dejé de comer por no estar cocinando doble pero ya está grande y la verdad que he aprendido yo a hacer bastante tipo de sopas inventadas algunas copiadas pero siempre trato de que sea una sopa así pesada no sé cómo decirlo como concentrada así que eso es lo que voy a hacer no va a estar muy feliz a él le encanta la sopita ahora todo el tiempo me pregunta cómo les digo estaba entre pecho o pierna entonces dije voy a hacer con piernas voy a sancochar todas estas piernas después no voy a deshebrar o deshilachar no sé cómo decirlo despedacia aquí aquí levantar las piernas voy a esperar que hierva solamente una hervida y toda esa agua la voy a botar yo sé hay muchas personas que cocina diferente pero esta vez como es pierna lo quiero hacer de esa manera para que todas las impurezas del pollo se vayan toda la grasa mala supuestamente miren chicas aquí mi jarrita eléctrica que la tengo años siempre me ayuda a tener agua hervida mientras ahí mi pollo se está cocinando ya que voy a tener agua hervida ahí está el pollito ahora sí está más limpiecito aquí chicas le voy a poner sal y ajo en polvo nada más porque esta sopa va a ser adresada chicas quería aprovechar ahora que está sancochando el pollito para seguir con la receta quería presentarles al nuevo integrante de la familia pareciera de verdad que estaríamos hablando de otra persona en casa pero casi casi porque trabaja mucho aquí y este nuevo integrante la verdad que me hace la vida más fácil y estamos hablando de nuestra nueva aspiradora que me llegó hace como dos semanas más o menos y nos encanta súper mamás el modelo es max de 80 lo voy a escribir por aquí y es de la empresa hay live mis niños lo han llamado maxi pensé que mi hogar que no está nada grande pensé que no iba a funcionar pero para nada chicas yo pensé que se iba a pegar con todo con mis sillas con mi sofá se mete dentro de los sofás debajo de las camas de mis hijos debajo de mi cama o sea poco a poco esta aspiradora va conociendo todo tu casa y digo guau maxi es muy inteligente trapea aspira o sea hace todo hace lo que nosotras todo el tiempo sobre todo a mí que tengo niños siempre me gusta que mi piso esté limpio cada vez que veo tierrita ya estoy como todo porque me encanta andar sin zapatos aquí en mi casa entonces me hace la vida más fácil como les digo chicas es muy inteligente podemos programarlo a la hora que nosotros queramos que trabaje podemos manejar nuestra aspiradora con un control que ya viene incluido o también podemos bajar una aplicación que todo está en las instrucciones la verdad que este aparatito es lo mejor es una de las cosas favoritas de casa la verdad una de las cosas muy importantes que les quería decir chicas es que pronto viene black friday así que aprovechen hay algunas súper mamás que quizás no viven aquí en eeuu y no saben mucho qué es black friday pero ese día la verdad que es un loquero aquí en eeuu porque todo o casi todo la verdad está 50% de descuento sobre todo en artefactos así que aprovechen la empresa hay life también va a ser parte de black friday obviamente estoy casi segura que voy a tener un código de descuento si no lo escribo por aquí váyanse a la cajita de información y ahí chequen todo la compra también se puede hacer por amazon o por su página web aquí también la cajita de información les voy a dejar absolutamente todo sólo les quería pasar ese dato chicas aprovechen de verdad aprovechen porque vale la pena o sea yo ahorita estaría trapeando ahorita estaría pasando la aspiradora porque me encanta que cuando lleguen de la escuela mis hijos no entren en un ambiente donde está como a es un desastre todo no sé por qué estoy muy pendiente de eso muchas veces sí es como hay días que está un desastre sobre todo los juguetes de jonas pero no no me gusta no sé por qué me gusta que mis hijos que mis niños vengan y que no esté un desastre la casa o sea que ellos se sientan cómodos hablando de nuestra nueva aspiradora maxi pues les comento eso en camino a recoger a mis niños saben a cuántos niños voy a recoger 5 ya de por sí soy una mamá chofer mis hijos los hijos de mi esposo y al hijito de una amiga que estoy ayudando ya la verdad está poniendo las pilas está practicando para que ya maneje porque es muy necesario en este país la verdad y le digo si yo pude tú puedes mujer tú puedes pero la entiendo la entiendo y por eso le ayudo aunque me va a dar por el gas porque ahora el gas está caro super mamás es mucho tiempo ella vive un poquito lejos de mí y en las mañanas hago todo lo posible para llevar a su hijo a la escuela su esposo no está en la ciudad por dos semanas gracias a dios la próxima semana no hay clases así que no se tiene que preocupar ni yo tampoco porque si es un extra extra trabajo en las mañanas chicas aparte de que yo me levanto a hacer desayuno a mis hijos los cambios los peinos bueno mi esposo es un hombre la verdad para mí a uno porque él se encarga de con las todas las mañanas lo peina lo lava los dientes la edad de comer que se apura comerse ese hombre se encarga de mi hijo yo me encargo de no entienden yo me encargo un encargo full de noa y en las mañanas eso para mí es guau como debe ser verdad la familia esposo y la esposa tienen que ser un equipo super mamás porque si no no va a funcionar chicas voy a picar todas las verduras voy a picar poro a mí me gusta ponerle todo esto de aquí todo el verde citó voy a picar cuatro zanahorias y voy a ver si está bien la cantidad en casa somos seis personas super mamás estamos hablando de jonás ahorita que jonás canta desde que llegó de la escuela canta escucha y está la área canta esta sopita es dedicada para no haya que está enfermito así que le tengo que poner cebollita bajo vamos a poner un poquito de aceitito voy a poner la cebolla un montón el ajo voy a poner chiles ahora este acá me gusta voy a ponerle y un super mamá y esta botellota que me compré en costo y un poquito más y después vamos a poner todo ya que hierva bien todo y al último le damos el pollo voy a aventar este de acá tomate así en cuadraditos picados sal al gusto chicas mire super mamás aquí le voy a poner este garbanzos ya cocidos y toda la verdura bien lavada el agua del pollo de hace rato que hervimos que hierva esto pero así ya llegó el papel miren chicas lo que compré por primera vez no sé si ustedes han probado estos pancitos se me antojó hacerlos no sé lo vi hace como unas semanas hola suprimamente fuerte no te escuchan hola suprimamente y el bebé ya no es un bebé pues chicos ya no soy un bebé diles diles pues voy a agregar un poquito de esto de egg noodles como sería fideos de huevo y esto nada más como para hacerle compañía al a los garbanzos porque esto tiene garbanzos super mamás y no necesitan mucho fideos y por supuesto station orégano por favor el orégano mexicano es como el orégano peruano así que compro el orégano el orégano este mexicano soy loca usando perejil seco chicas ahora si esta sopita está pero aquí me gusta la sopa miren estos pancitos miniaturas me engañaron esa foto me engañó yo pensé que era grande con una raya en el medio miren aquí está la sopita ya está todo listo está la sopita de nuevo de todos en el nombre de jesús en el nombre de jesús te pedimos te pedimos amén 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 a mi me gusta poner este acá en sopas como se llamará esto no sé crush red pepper amén no sé estúpida amén un poquitito de limón ellas señor señor gracias por por amen por qué no termina de comer ellas piensan que tú sigues siendo un bebé eres un bebé no no ya no eres un bebé y yo estoy en tres grados 4 un grado segundo grado 5 grados chistoso 10 grados te gusta mi sopita si que es la parte que más te gusta de la sopita todo ya me prendió la luz allá para que se vea mejor ya nos vamos super mamás espero que les haya gustado el vídeo estábamos viendo la obra y son 8 21 así que este chiquitín ya y jonás tenemos que ir no 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 tienen que ir a dormir tenemos que ir a dormir estoy ayudando a una amiga para llevar a su hijito a la escuela así que mañana me despierto un poquito más temprano así que desde aquí un abrazo a cada una de ustedes muchas gracias por ver este vídeo déjenme un like porfis no se olviden saben que eso puede ayudar mucho al canal de canta canta y